Hola, vamos a probar este juego a ver cómo me va de Ben 10 Vale, a ver cómo va este, va Madre mía, cómo va este, tío 58, ah, que me mata, pero por qué me mata Otra vez, empezamos, 58, ah, 50, ah, ahí, este lado, este lado, este lado Ahí, ahí Ah, empezamos otra vez A ver si aprendemos ya a jugar a esto, tío A ver, aquí, aquí, ah Ah, otra vez, el cabo Ah, otra vez, vamos a probar, va, venga, va Esto por la derecha, por la izquierda, no, no me gira, no sé por qué Tengo que ir por todo el rato A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, ah Ah, otra vez, se acabó A ver, vamos a probar Otra vez Vamos a empezar otra vez Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahora, ahora, ahora ¡Ah! 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 ¡Ah, esto va a matar! Provarlo, provarlo ¡Ah! ¡Ah! Oh, el último Se acabó ¡Vaya tela! Bueno, iremos probando Vaya tela Bueno, iremos probando Gracias por ver el video.